El consejero de Educación tiene total apoyo de la presidenta del gobierno y de las decisiones que se están tomando. Que como digo, yo creo que hay más desinformación que otra cosa. Cuando haya la reunión conjunta, que va a haber creo que este mismo miércoles, y se explique de primera mano con los informes de Secretaría General Técnica, yo creo que los grupos podrán compartir las decisiones que el consejero, con buen criterio y como digo, ajustados a la seguridad jurídica, que es lo que siempre buscamos en todos los procedimientos administrativos, ha tomado. Como digo, total apoyo al consejero de Educación en sus decisiones.